Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Albrecht, soy tapatío con raíces argentinas. Hace cuatro años inicié mi carrera como empresario de la gastronomía. Soy cocinero de pasión, de oficio. Mi vínculo con la comida es muy especial, me gusta mucho cocinar. No estudié nada con respecto a la gastronomía, pero he ido desarrollando mis técnicas a partir de lo que he ido viendo, he ido aprendiendo con el tiempo. El fuego es especial para mí, quisiera compartirles un poquito sobre esto. Hoy vamos a preparar una picaña. La picaña es un corte que viene de la parte superior del muslo de la vaca trasero. Normalmente, lo que vamos a buscar ahorita en la clase va a ser ver cómo hacer una picaña a la parrilla tradicional con elementos súper básicos de parrilla sin meternos en temas de ahumado, sin meternos en temas de horno, sin meternos en temas de cosas que elevan un poquito la complejidad. Las herramientas que yo siempre recomiendo tener en casa para poder hacer este tipo de cortes, pues siempre va a ser un buen cuchillo, una tablita, sal. Yo no la preparo con nada más quesos, simplemente por el hecho de que me gusta el sabor de la carne natural, pero se le puede agregar cualquier tipo de condimentos, especias, siempre son bienvenidas. vamos a ver cuáles son como los tips más significativos para cocinar la carne. También vamos a ver cuáles son las técnicas adecuadas y qué tenemos que ver en la parrilla exactamente al momento de encontrarnos con un pedazo de este tipo de carne, con un pedazo de carne como este. La picaña, como les decía, pues es un corte que viene del muslo superior de la vaca, lo que no se le conoce como nalga o cuadril. En Argentina se le conoce como cuadril tal cual y se cocina de otra forma. Nosotros aquí vamos a ver una pieza básica de picaña que más o menos pesa aproximadamente un kilo y medio, un kilo doscientos, un kilo ochocientos, dependiendo de dónde la compren y cuál sea como su propósito. La picaña es un corte muy versátil, tiene una capa de grasa muy marcada, de unos dos o tres centímetros. La carne normalmente mide una pulgada y media, dos pulgadas, en su parte más gruesa. Es un pedazo de carne que no es uniforme, o sea, empieza delgadito, se engruesa y luego se vuelve a hacer delgadito. Eso hace que, pues, vamos a obtener distintos términos en el mismo corte, pero al mismo tiempo, si le damos el cuidado adecuado, puede ser una pieza de carne muy bonita y muy rica. Buscamos que se derrita la mayor cantidad de grasa, de la lámina de grasa que trae, buscamos que se dore esa grasita, que haga ese chicharroncito que tanto nos gusta y buscamos que la carne quede suave y muy jugosa, que es una de las cosas que va a ser difícil de, que es como lo que siempre se nos dificulta a la hora de hacer un corte, y esos son los tips que yo les voy a ir dando durante la clase. Cuando vayan a comprar su pedazo de picaña, les recomiendo que se fijen en que la grasa esté de manera uniforme. Preferentemente compren una picaña que no tenga una capa de grasa mayor a dos centímetros, porque si se las pueden vender así y pues lo que va a pasar es que de un kilo ochocientos o dos kilos que es la picaña, van a terminar consumiéndose la mitad en grasa y pues la idea no es que suceda eso sino que se distribuya de forma, que no haya tanta merma, eso sería como lo que yo les podría recomendar. Es un corte, tipo de corte que en realidad por sí mismo es duro, no tiene marmoleo, no tiene grasa intramuscular, entonces todo lo que es la tenderización o la suavidad se le va a dar a través del proceso que lleve, que es un proceso de cocción lenta por así decirlo, y vamos a conseguir que se logre ese término lo ideal que yo les recomiendo es que este tipo de cortes los compren de calidad Choice, Selecta o algún Angus mexicano, algún Angus americano pueden comprar Certified Black Angus, pueden comprar ustedes la calidad de carne que quieran en realidad yo creo que de Choice para adelante podemos encontrar una muy buena una buena pieza de carne y podemos comer algo muy rico igual si es algo experimental que están haciendo por primera vez no les recomiendo que compren un corte muy caro porque en realidad sí tiene que ver mucho con la mano de el que hace la parrilla y es para aprender un poquito esta situación ¿Qué otras formas existen de hacer la picaña? Existe el método al horno, se puede hacer al horno con unos... se le puede meter algún tipo de líquido externo para que no pierda jugosidad en el horno se puede hacer a la leña, se puede hacer a la parrilla, se puede hacer ahumada yo nunca he intentado hacer una picaña ahumada, me han dicho que realmente queda muy rica también el otro día estuve analizando una receta que hay circulando ahorita en la web de una barbacoa de picaña que se ve también muy interesante pero pues es un corte que yo sí, por ejemplo, no les recomiendo que lo hagan al sartén porque por mejor sartén que tengamos, es mucho tiempo el que necesitamos que se deje para que realmente se suavice, si lo queremos manejar como corte grueso y si no, pues también se puede hacer en el sartén pero como lajeado, como en tiras, como en fetas entonces creo que la recomendación siempre es una parrillita yo como ustedes sabrán y como les enseñaré, yo tengo mi parrilla tipo argentina con la manivela, sube, baja yo le puedo dar más o menos la temperatura del fuego que yo quiero o dependiendo de cuánto suba, cuánto baja la parrilla entonces para mí es un control uniforme pues y es lo que yo recomiendo aún así, por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de asador convencional también podemos lograr eso si acercamos o retiramos un poquito la picaña del fuego que es más o menos también lo que les quiero, les voy a compartir hoy y por último, bueno, es un corte que la verdad sí puede absorber mucho las propiedades de la fuente de combustión que sea la que está agarrando en este caso, por ejemplo, yo sí recomendaría hacerla al horno de leña o con leña en la parrilla porque es un corte que va a estar ahí reposando una horita y media aproximadamente dependiendo del grosor el de hoy nos va a tardar creo que unos 35 minutos por el grosor pero aún así es un buen tiempo bueno, 35 minutos de un lado y como 15 de otro entonces estamos hablando de 50 minutos pues miren, los acompañamientos de hoy vamos a trabajar un poquito el tema de algo más mediterráneo, más asiático vamos a hacer una compota de tomate cherry le vamos a poner jengibre, le vamos a poner leche de coco y eso va a reducir, va a ser como una una especie de caldito con la acidez del tomate cherry los sabores como divertidos del jengibre y la leche de coco que le da una textura muy agradable por otro lado vamos a hacer unas espinacas a la crema tradicionales con crema para batir vamos a ponerle un chorrito de leche espinaca y cebolla simplemente lo más sencillo del mundo vamos a dejar que reduzca y con eso vamos a acompañar igual unos choricitos argentinos para como complementar esta comida argentina en la compota busco como resaltar esa parte de acidez que la carne por si sola no trae con las espinacas a la crema esa textura también me gustaría incorporarla en el bocado y el choricito argentino no se diga más pues es un acompañamiento delicioso ese puede venir bien no importa lo que estés haciendo y bueno, creo que eso sería como lo que vamos a tratar el día de hoy espero que podamos aprender muchas cosas la primera cosa que vamos a hacer va a ser generar una cuadrícula en la picaña para en el lado de la grasa eso va a hacer que el calor penetre más uniformemente y vamos a conseguir una cocción un poquito más adecuada la forma correcta de hacer una cuadrícula es literalmente tratar de hacer unos rombos esto con la finalidad que les decía hace rato la idea es no traspasar hasta la carne si no va a ser una pequeña cuadrícula y este es el producto final que tenemos una cuadrícula parejita esta picaña ya viene un poco rasurada ¿a qué se refiere? a que ya no trae la capa de grasa tan marcada de un espesor tan grueso si podemos verlo aquí es parejita aproximadamente de un centímetro y medio bueno, lo siguiente que vamos a hacer es literalmente cubrir todo el pedazo de carne con sal para eso hay que distribuirlo de una manera uniforme nunca es mucha sal porque realmente entre lo que se pierde en la cocción y lo que penetra es más que suficiente hay que procurar que entre también por las incisiones y esto también por ambos lados no le tengan miedo a la sal es una amiga sobre todo en estos cortes que son un poquito más gruesos realmente no no hay problema igual cubrimos todas las partes y así ya tenemos la picañita cubierta de sal lo que vamos a hacer es poner la picaña del lado de la grasita por primera ocasión nosotros vamos a tratar de conseguir la temperatura interna de 127 grados Fahrenheit para luego pasarla al papel aluminio y tener la cocción perfecta que sean 135 grados Fahrenheit lo que acabamos de hacer fue voltearla porque estamos buscando que la primera parte sea un sellado un minuto por cada lado tenemos lo que les decía estamos sellando los cuatro lados y lo que vamos a conseguir con esto es que no se nos escapen mucho los jugos para poder dejarla pues ya un ratito más considerable en el asador sin problema una pasadita más ahí se pueden notar las marquitas de las parrillas de la cortada y de la parrilla son distintas y ahora sí la voy a dejar durante aproximadamente 40 minutos del lado de la grasa una vez que pasaron ahorita la quería dejar 40 minutos pasaron en realidad 33 más o menos pero me parece que ya está lista para darle su vueltita y vemos cómo queda esa esa capa doradita como la buscamos ahí me parece que hemos en la parte más gruesa conseguido la temperatura ideal vamos a retirar la picañita del fuego la vamos a poner en papel aluminio ahí se va a alcanzar a percibir las líneas que hicimos previamente las líneas que hicimos previamente el cuadriculado y la vamos a envolver ahorita le voy a poner otro pedacito de papel aluminio mientras ahí están echándose unos chorizitos esto nos va a ayudar a que los jugos se reacomoden y eso quiere decir que bueno las grasas que están ahí medio susceptibles van a cambiar su posición dentro de la carne si se dan cuenta la grasita la dejé del lado de arriba y pues la vamos a dejar unos 10-12 minutitos aquí ya tenemos nuestras guarniciones nuestra compotita y nuestras espinaquitas a la crema lo que sigue bueno va a ser desmontar desmontar un poquito la parrilla la picaña y ahí podemos notar todas las marquitas que le hicimos al inicio los juguitos vean nada más vean nada más vamos a partir para que vean la consistencia además ese color lo único que utilizamos fue sal vean nada más ahora voy a apachurrar un poquito y bueno para concluir la clase de hoy pues vieron como tomamos las temperaturas qué tipo de fuego estuvimos trabajando en qué momento fue bueno voltearla es importante dejar reposar la carne después sí es muy importante no cortarla en el momento porque se desjuga es importante dejar que se reacomoden los jugos eso también va a hacer que la grasa intercambie elementos con el jugo natural y este y aunque no lo crean no se enfría o sea aunque la dejes ahí 15 minutos la picaña no se enfría entonces ese tema de no ser desesperados y no dejar que nos coma la ansiedad eso es muy importante acuérdense que esos 10-15 minutos siempre podemos hacer algo podemos montar los los acompañamientos podemos servir los platitos podemos ir trayéndonos una cervecita siempre es nunca es tiempo perdido este por otro lado pues vieron que quedó en un término medio exacto la jugosidad que tenía la cantidad de grasa y bueno este yo les dejo mis redes sociales yo soy Alejandro Albrecht me encuentran como Alejandro.Albrecht en redes sociales las redes sociales de Boedo es Boedo-GDL y estoy a sus órdenes hasta la próxima que estén bien yo les dejo